Pero bueno, cuánto tiempo sin traer ninguna polémica al canal. Seguro que estáis bien sedientos de la buena sangre. Zorretes. La verdad es que la comunidad fitness estuvo ardiendo sin parar durante los meses de verano. Era día tras día un nuevo lío. Pero llegaron meses de vacas flacas y la cosa estaba muy tranquila. Muy tranquila hasta que ha llegado a nuestras vidas coronita. Vosotros sabéis que este verano hubo un conflicto de la hostia en la comunidad fitness. Por un lado teníamos a Badín Caballera, general de los ejércitos del este. Que inició una ofensiva durísima contra Titán. General de los ejércitos de los chuzos. En esta contienda el general del este arrasó a su rival con declaraciones tan duras como le vamos a agarrar de las vuelas. Tenemos por un lado las bolas y por otro las vuelas. No os confundáis. Para el que estuvo encerrado en Narnia y no se enteró de todo lo que ocurrió básicamente el general del este. Badín expuso a Titán como chuzado, no cristiano e infiel al cristianismo. Y he toparado que luego la gente no se entera. Diccionario de Badín Caballera. Por un lado tenemos bolas, que significa bolas. Buamos, que significa vamos. Y chuzado, que significa dopado. Bien, una vez explicado la jerga de Badín Caballera, ¿qué es lo que hizo Titán al respecto? Hizo lo mismo que las vacas mirando al tren. Nada. Nunca habíais escuchado esta expresión, las vacas mirando al tren. Tú fíjate, a partir de ahora, fijaos, las vacas mirando al tren. Ven pasar el tiempo. Pero, a pesar de que no hizo nada, el rencor se guarda como un preciado tesoro. Quédense con esta frase, señores. Dicen que el amor mueve montañas. Sobre todo cuando tienes muchas ganas de querer a la otra persona. Si el amor mueve montañas, el odio mueve planetas. Quedaos con esa frase. El odio me mantiene con vida. Recientemente, Yerai ha subido un vídeo en plena cuarentena cristiana. Un vídeo colaboración con Badín Caballera. Un vídeo colaboración donde entrenaban físicamente juntos. O sea, bien juntitos, bien calentitos y bien sudados. Vamos, que si uno de los dos llega a ser portador de coronita, eso se convierte en la fiesta del rey. Coronita, rey. ¿Qué pasa, calicénico? Les cuento cómo está la situación. Bueno, primero espero que todos estén bien y que no hayan tenido ningún problema con la pandemia mundial que estamos viviendo. Y nada, yo llevo unos cuantos días entrenando en casa y ya estoy hasta los mismísimos cosas. Así que he decidido tirar para casa de Badín, que vive aquí mismo al lado de mi casa, y proponerle que me ponga un ar... Inciso, este hombre a mí me cae genial. Hola, Yerai, ¿qué tal? Nos llevamos bien, hablamos por Instagram, nos seguimos mutuamente. A mí me cae de fábula. Pero cuando te saltas las normas del cristianismo, viene el tito pico y... Esto es como una pequeña tirita antes de la herida, el comentar que vive al lado de mi casa. Vamos a ver. Esto está mal. Esto está mal, mal, pero mal. Y no es una opinión, es un hecho, ¿vale? Estamos en estado de alarma. Se puede salir por imperiosa necesidad. No es una imperiosa necesidad ir a la casa de tu coleguita a grabar juntos, interactuar con otras personas y poder contagiarse, ¿vale? Entonces, da igual que viva la manzana de al lado, que viva a 20 manzanas. Porque ya no es cuestión de movilidad. Por ejemplo, mucha gente, es que la gente es la polla, tampoco te puedes mezclar con tus vecinos. Quiero decir, es que te quedes en tu casa y que no interactúes, coño. Mucha gente dice, bueno, vale, no puedo salir de casa. Me voy a tomar una cerveza con el vecino del primero. A la noche me he hecho una partida a la play con el del quinto. Y paso por todo el bloque. Pero que no entiende la gente de que tienes que quedarte en tu casa, no te tienes que mezclar. Tienes que ir al supermercado a comprar y vuelves a tu casa. Ya está. Entonces, obviamente, esto está mal. Y Titán, que luego vendrá el palo que les ha metido, tiene toda la razón. La rutina de esas que hace él, que son demoledoras. A ver si puedo completarla, a ver si puedo superarla. Y para que ustedes también la puedan hacer. Y también aprovecharé para quedarme unos cuantos días en casa con las agujetas, descansando, recuperándome de la rutina y demás, tranquilito. Voy a tomarme un buen pre-entreno, por si acaso. Y nada, voy a tirar para allá. Espero no cruzarme a nadie por la calle. Va a ser rapidito. Y si me... Veis, tirita antes de la herida. Espero no cruzarme con nadie, como para que parezca que lo que está haciendo no está mal cuando objetivamente está mal, porque se está mezclando con Vadim. Obviamente, esto es una cagada y estamos en estado de alarma. Que repito, que Geray me cae muy bien, que es un tío de puta madre, que es un cachondo mental. Pero no era el momento, Geray. No era el momento para hacer este vídeo. Te esperas a que acabe todo, que España tiene preocupaciones mayores, que hagáis una colaboración. Y luego os juntáis las veces que os dé la gana, tío. Si es que tenéis toda la vida. Y bueno, después de que subieran este vídeo, nuestro amigo Titán no tardó en aparecer. Y dijo esto. Esto no van a ser dos semanas. Al ritmo que vamos, lo seguros que seremos el país con más... fallecidos. Y en mayúscula, por imbéciles. Imbéciles que se creen más listos por ir todos los días para dar su paseo o hacer su cardio. Esto lo hemos visto mucho dentro de la comunidad fintes. Listos por ir dos veces a comprarse una barra de pan. Listos que sacan al perro más que en toda su vida. Listos que quedan con amigos en casa. Listos que se ponen a subir y bajar escaleras de la comunidad. Listos que entrenan en la terraza comunitaria. No sois más listos. Sois profundamente imbéciles. Inconscientes y egoístas. Incapaces de ver más allá de vuestro culo. Aquí, bueno, dejó un comunicado muy general. Pero yo soy responsable y quiero ayudar a que esto mejore. Y muchos estáis siendo un gran problema. Aquí titan rollo vengador social, ¿eh? Estoy hasta los huevos de ver perfiles fitness con taras mentales incapaces de ver más allá de la importancia de su cardio. Diciendo abiertamente cómo lo hacen para no ser multados. Aquí yo estoy de acuerdo. Esto no consiste en no ser multado. Consiste en ser responsable, ¿vale? Aquí lo dice. No se trata de que no te multen. Se trata de solidaridad. De no irte a casa de tu amigo con más seguidores a grabarte un vídeo entrenando para ganar más followers. Bueno, esto es un puñal. A Geray. Geray, tan pasado el cuchillo, pero bien pasado, colega. No le menciona explícitamente, pero tú y yo y aquel, el de China, el que comió el murciélago, sabemos de sobra que va por Geray. Geray. Va para ti, cariño. Como siga habiendo personas así de egoístas y me caliente, los expondré. Esto es Badín, expone a Titán. Titán expone a Badín. Y nosotros aquí con la migaja como buitre. Venga, vamos. Que no se trata de tener un abdomen definido ni un brazo de más de 40. Se trata de vidas egoístas. Esta ha sido la polémica y así se la hemos contado. Pero obviamente, ya que me he puesto de aquí de gala con la buena camisa, seguimos para bingo. Yo me muevo mucho por Instagram. Y en Instagram yo sigo muchos perfiles fitness, ¿no? Muchas cuentas potentes de Instagram de la comunidad fitness que por allí pues hacen sus negocios, tejemanejes y todas estas movidas. En estos días he visto de todo. Principalmente lo que más he visto ha sido incentivar a muerte la compra online de productos de suplementación con un código descuento, obviamente. Y que quede bien claro, si el gobierno sigue permitiendo la compra online porque sí ha abierto el servicio de paquetería, perfecto. No pasa nada. Y tú sigues haciendo publicidad o promoción de tus códigos descuento. No pasa nada. Es legal. Yo puedo tener mi opinión de que quizás no es el momento más adecuado porque no considero los suplementos algo de imperiosa necesidad. No lo considero. Con lo cual puedo tener mi opinión de que es más ético o menos ético. Pero el gobierno lo permite y tú lo sigues haciendo. No pasa nada. Pero, ¿cuál es el problema? Que estás haciendo algo que se puede hacer muy bien. Pero por favor, en este momento no. En este momento no os pongáis a mandar vuestros mensajes de demagogia y de pura falsedad que estáis mandando. Quiero decir, incentivan la compra de suplementos con su código y tienen que ponerse la puta medalla. Es que me toca los huevos eso. No me toca los huevos que sigan vendiendo. Me toca los huevos que aprovechan la situación y se cuelgan medallas que no les corresponden. Por poner un ejemplo. Mensajes como para que no vayáis al súper y nos coja coronita, compad online. Y luego debajo otro mensaje de la situación es muy grave, responsabilidad, estoy súper preocupado, bla, bla, bla. ¿Cuál es el problema? El problema es que si de verdad te preocupa la situación, de corazón, te preocupa la situación, tú no incentivas a la compra online que implica trabajadores y repartidores para cosas que no son imprescindibles. Si te preocupa la situación, de corazón, sin falsedad, incentivas que se acaben los recursos que las personas ya tienen en su casa. Porque chicos, estamos en el primer mundo y tenemos comida para parar un tren. Hasta yo, que soy lo menos previsor que hay, vas a mi despensa y yo sin ir al supermercado te sobrevivo, pero vamos, semanas. Lo cual, si de verdad, de corazón, te preocupa la situación, incentivas el consumo de los recursos. No generas una necesidad, una demanda de productos online que no son imprescindibles y obviamente no son de imperiosa necesidad, implicando trabajadores y repartidores, ¿vale? Ese es el problema, la falsedad. Me da igual que sigáis con vuestros códigos descuento, me da exactamente igual. Porque el gobierno permite que haya repartidores, que haya servicio de paquetería, me da exactamente igual. Pero por favor, por respeto a la puta sociedad, a la puta nación que está muriendo gente, callaos, callaos. Pero es que yo he dejado de seguir a amigas o personas que consideraban amigas, pero es que ya he visto cosas que para mí roza unos límites que no me parecen ni medio normales. Estado de alarma en España. Estado de alarma. Segunda vez en la historia que se decreta. Situación gravísima. Ciertos derechos limitados, señores. Es una puta situación excepcional. Pues personas que por sus santos cojones u ovarios en este caso, se ponen a publicitar suplementación para sus pestañas y uñas. Señores, ¿qué está pasando aquí? Lo que me faltaba ya, un repartidor, ¿eh? Es poniéndose a los riesgos y con la movilidad que ello conlleva repartir por las casas, ¿vale? Llevando a una persona suplementación para sus pestañas y uñas. Eh, no vaya a ser que se muera con las pestañas feas. No me jodas. Y vuelvo a repetir, si esto es legal, si está permitiendo, vale, pero no seáis putamente falsos, ¿vale? Porque luego la gente no entiende mis mensajes. Yo estoy criticando la puta falsedad. La puta codicia enmascarada en el puto buenísimo. Eso es lo que me jode. No que se siga vendiendo. Si pueden hacerlo, que lo hagan. Si ya lo venían haciendo. Pero no seáis falsos. Porque hay personas que se están desviviendo en esta situación. Por lo cual, por respeto a esas personas, callaos la puta boca. No pongáis los putos mensajes. No os pongáis medallas que nos corresponden, coño. Vale, otro ejemplo. Por ejemplo, una tipa que por respeto a ella, el respeto que ella no está teniendo con los demás conciudadanos, ¿eh? Por respeto a ella no voy a decir quién es. Es una cuenta de Instagram con bastantes seguidores. La tía, en pleno estado de alarma, con los putos derechos limitados. Chube, nuestra lista de la compra de hoy, en pleno estado de alarma, ¿eh? Recuerden. Cuenta que va a Lidl a por ternera. Pollo rural, pavo y tofu. Pero después, de Lidl, pa'l Mercadona. ¡Vamos a movernos! ¡Venga! No vamos a comprar todo en el mismo supermercado. ¡Vamos a todos! Mercadona, claras. No había. Las encontré en Eroski al final. O sea, que es luego para Eroski, obviamente. Cornflakes, bolsitas de verduras, setas, arándanos, boneato, yogur, proteínas. No había pillado de Lidl. Bueno, estuvo en el Lidl, Mercadona. Vale. Pero luego, no. La señorita no podía comprar en el Mercadona lo que le quedaba, no. A Eroski. Dos garrafas de agua. Como que solo venden agua en el Eroski, madre mía. Coca-Cola, cero. Como que eso tampoco se puede comprar en nosotros, ¿eh? Vale. Patata. ¿Qué le pasa a la patata de Eroski? ¿Qué le pasa? ¿Anaboliza por 300 o qué? ¿Qué no la puedes comprar en el Mercadona? Fenómena. Fenómeno, es chica, fenómena. No sé si está aprobado por la RAE. Si no hay ternera, salmón. O sea, la tipa, para hacer la compra, ha ido. Lidl, Mercadona y Eroski. Con sus santos ovarios. Pero, ¿veis normal esto, chicos? ¿Lo veis normal de verdad? Esto a mí me parece una puta vergüenza. Tú tienes derecho a ir a comprar, porque te tienes que alimentar. Pero tienes que ser solidario. No puedes hacer este tipo de mierdas. Que solo demuestran un egoísmo atroz. Bueno, chicos, normalmente me suelo despedir en plan, no recomiendo este vídeo, de buen rollo, pero... ¿Qué me he ido calentando? Me he calentado. Chicos, cuidaos mucho. Chao.